¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna vez han pensado cómo funciona un celular, el horno de microondas, los detectores de objetos? Pues bien, todos ellos funcionan con radiaciones. Por eso será importante saber qué es una radiación. ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué tipo de radiaciones usan los aparatos de mayor utilidad en la vida cotidiana? Las radiaciones son dañinas para la salud. Las radiaciones son formas de energía que emiten básicamente de dos maneras, corpuscular y eléctrica. A su vez pueden ser ionizantes o no ionizantes. Tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes son formas de energía. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las formas de energía radiante. En el espectro podemos distinguir regiones espectrales cuyos límites no son estrictos. Las radiaciones ya no ionizantes están compuestas por ondas electromagnéticas que son producidas por el sol y algunos elementos eléctricos y electrónicos. Se encuentran en actividades que nos permiten tener comunicación, generan y transportan energía eléctrica, cocinen nuestros alimentos. Las radiaciones no ionizantes, como ya se vieron, se encuentran en el espectro visible. Las radiaciones no ionizantes como ya se vio en el espectro electromagnético pueden ser radiación de microondas, rayos láser, espectro ultravioleta, infrarrojo, visible. Ahí vamos a encontrar este tipo de radiaciones y su longitud de onda nos va a ir indicando si son dañinas o no para el hombre. ¿Cuáles son las que nos interesan? ¿Qué es lo que vamos a marcar ahora? Las que nos interesan son las que emiten los celulares, que son radiaciones no ionizantes que pueden causar daño a la salud. Los celulares aparentemente son instrumentos que no causan daño a la salud, pero definitivamente sí logran causar algún daño. Son demasiado usados en nuestra época actual, cualquiera posee un celular. En un grupo de adolescentes de 45 alumnos, 40 alumnos poseen celulares. Los celulares tienen contacto directo con la cabeza. Al colocarse en el oído, la radiación entra directamente por ahí. Y podemos observar la parte que irradia dentro del cerebro, el celular. La radiación que emite se ve de color verde y amarillo. La radiación penetra en el cerebro y estamos observando las manchas verdosas. Con los celulares no solo nació un peligro para la salud humana, sino también apareció una nueva forma de contaminación. Pues las pilas y el plástico con el que son construidos no son renovables. Las antenas que producen la radiación del celular, del teléfono, son dañinas para la salud y sin embargo son construidas muy cerca de las casas de habitación. Los teléfonos celulares tienen una radiación permanente hacia el cerebro, por eso es importante tomar precauciones. ¿Cuáles serían las precauciones que deberíamos de tomar? Utilizarlos solo en caso necesario, hacer llamadas muy cortas, retirar lo más posible el celular del oído, no colocarlo en la cintura ni cerca del corazón, no traerlo en el cuerpo y mucho menos en mujeres embarazadas, respetar las señales donde se prohíbe el celular y no desechar a la basura las baterías. Gracias por ver el video.